Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más del Minuto, ¿Qué cambió mi destino? De manera respetuosa, los las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es el capitán de un barco donde cinco tripulantes han marcado su rumbo. Son sus hijos. Él no necesitó vencer el pasado ni pedir milagros de Navidad. Su larga carrera en cine, teatro y televisión la ha logrado solo con la herencia talentosa de sus padres y su propia disciplina y también esfuerzo. Aunque para muchos esta profesión puede convertirse en una cuna de lobos, él encontró tras bastidores y foros, amor sin reserva y buenos amigos que lo han compartido y grandes anécdotas y uno que otro azul tequila. Más de 45 años de trayectoria, un alma indomable y un corazón valiente. Lo han ayudado a lo que empezó como una chispita. O sea, hoy la antorcha encendida que guía su camino y le permite decir, pero sigo siendo el rey. Leonardo, Daniel, bienvenido al Minuto. Cambio mi destino. Buenas noches. No, no, buenas noches. Qué bárbaro, qué presentación, caray. Nomás es poco de lo mucho que has hecho de trabajo. Sí, no sé si sea bueno, pero que no paro de trabajar, no paro de trabajar. Es una bendición eso, ¿no? Sí, soy un bendecido, de verdad. Oye, ¿empezás por el principio? Va. Chilango. Chilango de la Merida, Chilangolandia. Rata de alcantarilla, ¿no? Riquísimo. ¿De qué colonia? Bueno, es en, nací en, ¿cómo se llama? No es la Roma, es pegadito casi a Reforma, en la calle de París, todas esas. ¿La Juárez puede ser? Puede ser la Juárez, sí, exacto. Ok. ¿Y hijo de quién? Híjole, de una mujer extraordinaria, una periodista, una gran actriz, y sobre todo una gran mujer, que fue María Idalia, mi mamá, adorada, y Lorenzo de Rodas, director, actor... Español. Español, este... tipazo, mi maestro. Claro, oye, hijo único. Hijo único, ¿cómo ves? Pues es que yo no sé, porque yo tuve una hermana, pero ser hijo único, hay muchas versiones. Uno dice, es que son muy pesados los hijos únicos, y otros dicen, no, son a todo dar, tienes toda la atención para ti. ¿A ti cómo te fue? A mí me fue muy bien, pero sí, efectivamente, tienes una bendición de tener a tus papás para ti solito, pero por otro lado tienes todas las histerias para ti solito, entonces se compensa. Oye, y como buen hijo de español, te metió en el Colegio Madrid. ¿Qué hay otro? O el Williams, por ejemplo. No, no, no me toques esa canción, que teníamos broncas a golpes todos los... una vez por semana, pero en otras épocas. Yo soy de Williams, por eso sé de lo que te hablo. Oye, este... ¿Y estudiaste desde qué año en el Madrid? Mira, yo en segundo de primaria entré, porque antes estaba en una escuelita cerca de casa que se llamaba Francis Scabrini. Ay, caray, no sé ni qué era eso, pero muy bonita, muy chiquita, para que estuviera muy atendido. Y de ahí al Madrid y... ¿Toda la primaria? Toda la primaria. La secundaria. La secundaria me expulsaron, me fui al Franco, como era de esperarse. Claro. Me regresé al Madrid, me volvieron a expulsar, me metieron a la una militarizada, a la una... Oye, pero ¿por qué te expulsaban? Por grillo. Ajá. But, era grillísimo. Me encantaba andar en todos los... Nos tocó una época... Mi adolescencia me tocó 68, 70, todo este numerito. El 71, ¿no? Que fue un año también muy complicado, ¿no? Entonces, por grillo, por pleitero, no por mal estudiante. Bueno, afortunadamente, siempre tengo muy buena memoria y me ha salvado. Ajá. Pero, este, sí, ya acabé. Y ya finalmente acabé la prepa en el Madrid. Acabas en la prepa en el Madrid y en las militarizadas, ¿qué? ¿Estabas internado? Sí, sí, sí. Estuve en la Universidad Militar Latinoamericana y además, chistoso, porque era el peor castigo que te podían dar. ¿Cómo me vería que mi papá me preguntó qué hacemos contigo? Ya cuando tu papá te pregunta eso, es que ya ahí vienen los guanazos. Ya no, ya no se puede hacer más. Ya no, ya qué va. Y le dije, vivíamos muy cerca de la Umbla. Y le dije, méteme a la militarizada. Y me dijo, ¿quieres entrar? Además, él de izquierda, republicano. Le dije, sí. Yo creo que ahí es donde me pueden enderezar. Yo quería entrar por los caballitos, por montar a caballo. Entré a caballería, montaba todos los días. ¿Y don Lorenzo de Rodas viene en esta maravillosa camada de refugiados españoles del 41? Él fue, él llegó en el último barco que salió de Francia. ¿Qué? El último. Y llega a México sin hablar español. Eso es una maravilla. Llegó hablando francés porque salió muy niño, muy chiquito de España. El abuelo lo saca, porque mi abuelo era militar republicano. Lo saca para que lo que le pase a él no le pase a sus hijos, a sus dos hijos. Lo saca y va a Francia. Y se hace, o sea, hablaba mejor francés que España. Bueno, cuando llega a México habla puro francés. Claro. Lo que es increíble es que a los 15 días llegó, claro, al Colegio de Madrid, y a los 15 días era, ¡Joder, hijo, coño! ¿De dónde sale? ¡Jolines! ¡Jolines! O sea, a lo español le salió en seis segundos. ¡Qué maravilloso! Oye, las historias de migración, qué interesantes son, ¿no? A lo largo del mundo. Y México en muchas ocasiones ha sido un país muy generoso y ha aceptado con mucho gusto y con mucho cariño a, por ejemplo, los refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? De hecho, mi papá se nacionalizó mexicano y le tenía un amor y un agradecimiento a este país increíble. Siempre hablaba de su general, el Cárdenas, porque él fue el que abrió las puertas. Y tenía un amor a México increíble, ¿no? Oye, Leonardo, Daniel, es que acuérdate de lo que decía de Chabela Vargas. Ella era costarricense, era tica, pero decía que ella era mexicana porque los mexicanos nacemos donde se nos dan los... Exactamente. ¿Y tú qué hiciste a José Alfredo? Debes de conocer perfectamente esas historias. Una maravilla. No, es una experiencia de vida maravillosa. Haber hecho la vida de José Alfredo, primero porque me dio la oportunidad de conocer a la familia. Me hice muy amigo de José Al, me hice muy amigo de Paloma Chica, conocí a Paloma Mamá. Entonces me empecé a adentrar en ese mundo maravilloso. Y bueno... ¿No ha habido nadie más talentoso que él? Yo creo que no. Yo estoy seguro, digo, yo sé que hay Juan Gabriel y hay mucha gente muy talentosa. Y hay Manzanero, y hay el Buki, pero yo creo que no como... Pero como José Alfredo no. José Alfredo le entendió el espíritu del mexicano. Es increíble. Tiene canciones para cada estado de ánimo, para cada momento. Nadie habla de amor como él y nadie habla de desamor como él. Entonces, padrísimo. El rey, ¿no? Es un himno para todo el mundo. Ajá. Y para todos los mexicanos. Oye, y te tocó... Es que ya nos adelantamos mucho. Sí, sí. Esto iba como en el quinto bloque, pero bueno... Sí, sí, sí. Oye, pero yo me quiero suponer que cuando estabas en la película visitaste lugares emblemáticos como León, Guanajuato y seguramente hasta en Plaza Garibaldi y hasta en el Tenampa. Ajá. Y fui a Tijuana para conocer un poco de la historia del caballo blanco, que era el Cadillac de José Alfredo. Al que le soltó la rienda. Al que le soltó la rienda, que se le ponchó la llanta y entonces las patas sangrando. No, no, no. O sea, qué talento. Qué poesía, ¿no? Sí. Oye, teniendo a Lorenzo de Rodas en casa, ¿cómo se le ocurre ser actor? ¿Lo apoyó papi? Papi le dijo, a ver, mijito, pues vente, ¿tú te vas a ser actor o cómo estuvo el asunto? Esta historia después de una pequeña pausa comercial. Leonardo, Daniel, en el minuto que cambió mi destino. Regresamos.